Mi piel son embarcaciones del pasado ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a los desayunos de Correo Yusil, soy Chabeli Chiroque Y yo Antonio Manco Correo ayer fue testigo de dolorosas imágenes de la desesperación que viven miles de piuranos Danificados por las lluvias e inundaciones Esto traza el arribo de un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú a la zona de Monte Suyón En Catacaos, en la región Piura Las imágenes captadas por nuestros enviados especiales muestran la evacuación de decenas de heridos Y una gestante que necesitaba atención de urgencia Hay que indicar además que ciudadanos desesperados se agolparon contra el helicóptero de la FA Para recibir las donaciones que lamentablemente se acabaron En su desesperación se aferraron a la unidad de la Fuerza Aérea Peruana Pero antes de ampliar este tema vamos con los titulares del día El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala Recomendó que todas las donaciones a las zonas afectadas por lluvias y huaycos Sean distribuidas a través del Centro de Operaciones de Emergencia Regional El ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, anunció que se ampliará la entrega de ayuda entre alimentos y agua Para los damnificados de las inundaciones en Piura La peruana Arlette Contreras recibió el Premio Internacional de las Mujeres Coraje 2017 De manos de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump Vamos con las portadas del día, comenzamos con Diario Correo Desesperación, miles de piuranos claman por agua y alimentos Pese a esfuerzos del gobierno por hacer llegar ayuda a los damnificados Pobladores se abalanzan sobre helicópteros de la FAP que llegaba a Catacaos con dotación de provisiones Portada de El Comercio, priorizan envío de ayuda a zonas golpeadas de Piura El niño costero, el nivel del río disminuye pero la alerta continúa Se han dado acciones para rescate en inundaciones además del traslado de comida, agua y medicinas Dice El Comercio, en la foto destacada al costado del kilómetro 983 de la Panamericana Norte Cientos de personas evacuadas de las zonas bajas de Piura han improvisado un campamento Vamos con portada de La República, aumentan sueldos a 238 mil maestros Incrementos se aplicará este mes Esto gracias a un decreto supremo del Ministerio de Educación que reajusta la hora docente de 51 soles a 59 soles Portada de Perú 21, aportes fantasmas, 7 donantes registrados por este partido ante la OMP Niegan haber entregado dinero a la campaña de Fuerza Popular el año 2021 En la imagen Keiko Fujimori, en tanto en nota destacada 97 se elevan los muertos por el niño costero Vamos con portada de Diario Ojo Ayuda, por favor, piuranos pasan penurias para conseguir líquido y comida Danificados, desesperados, irrumpen en helicóptero y camiones que llevan asistencia humanitaria Albergues acogen a 5 mil personas El Bocón Deportiva hace largo camino a Rusia 2018 A Perú le quedan cuatro finales y espera que se den los resultados lógicos para tentar el repechaje rumbo al Mundial La primera misión es encontrarle reemplazo a Paolo Guerrero para el partido contra Bolivia En nota destacada, todos tienen condiciones Paolo Guerrero confía en que su reemplazo ante Bolivia dará talla Y el arribo de un helicóptero en Catacaos, en Piura Puso en evidencia la desesperación de los cientos de danificados en dicha región Así como la difícil situación de las personas heridas Incluso de una gestante que fueron evacuados En tanto, centenares de personas ignoraron las mallas de seguridad Y se abalanzaron hacia la aeronave para conseguir alimentos y agua Las imágenes son realmente dramáticas Un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú arribó este miércoles a Monte Suyón, en Catacaos Una de las zonas más afectadas por las lluvias e inundaciones en la región de Piura Ante la llegada de la nave, que también contaba con provisiones enviadas desde la capital Se pudo apreciar la desesperación de los damnificados por recibir las donaciones Correo estuvo en el lugar y registró el momento exacto del aterrizaje de la nave militar Que tenía como principal misión evacuar a las personas heridas y gestantes Que necesitaban ser atendidas con urgencia Fue en ese instante que una multitud de pobladores intentó subirse al helicóptero Se trataba de personas que han sufrido por varios días la escasez de agua y alimentos Por su desesperación rompieron el cerco de seguridad instalados por el personal de las Fuerzas Armadas y empezaron a disputarse los bidones de agua y las cajas que contenían alimentos Los encargados del manejo de la aeronave de la FAP optaron por apagar las hélices, pues ponían en peligro la integridad de los damnificados de la zona del Monte Suyón a fin de evitar una tragedia El niño costero va dejando hasta la fecha 97 muertos y más de 124 mil damnificados Según el reporte a nivel oficial del Instituto Nacional de Defensa Civil Bueno, la situación bastante difícil, hay que anotar un tema importante En medio de toda esta entrega de ayuda de cajas con agua, alimentos Triunfado ganaba el más fuerte, el que se agolpaba, el que llegaba a la parte delantera de este helicóptero, incluso el militar que estaba entregando las cajas les decían retírense, retírense para poder seguir entregando Lamentablemente estas personas persistían Hemos visto creo que muy pocas mujeres y niños en este grupo de personas agolpadas Está en la portada de Diario Correo Prácticamente puros hombres, esto hoy día se está mostrando en las imágenes Hay que también saber cuál ha sido el destino de estas donaciones Bueno, es una situación muy crítica y además se acabó en medio de la repartición insuficiente La entrega de esta ayuda que ha llegado a esta zona de Piura Esperemos que el gobierno y el COEN hagan algo para regularizar Bueno, y dentro de toda esta situación crítica Vamos a escuchar el dramático testimonio de una mujer con casi nueve meses de embarazo Que fue rescatada en Catacaos, Piura Ciudad azotada por las lluvias e inundaciones Ella ahora es atendida por médicos especialistas y pronto dará a luz Pero vamos a ver lo que comentó a periodistas de Diario Correo en el helicóptero Miembros de las Fuerzas Armadas lograron rescatar a bordo de un helicóptero de la FAP A varias personas que urgían detención médica en Catacaos Entre ellas una mujer que estaba a punto de dar a luz Y a un sexagenario que se encontraba con fractura expuesta La nave 1MI-17 de la FAP llegó con alimentos no perecibles a un asentamiento humano Y ya con la carga liberada se pudo rescatar y evacuar principalmente a dos personas en condición de riesgo La mujer embarazada fue identificada como Christy Salazar Calle Una joven de 18 años con nueve meses de gestación y que presentaba los dolores de parto Ella requería ser atendida en la posta de Catacaos Pero el establecimiento de salud continúa fuera de servicio tras las inundaciones Los agentes trasladaron a la joven madre al hospital regional de Piura Lo que pasa es que ya estaba con los dos Como ya estoy en los días de dar a luz Hoy día temprano me dieron un poco de dolores Y como ya en Catacaos todo está La posta no se ha inundado y no está funcionando nada Por eso mejor para más tranquilidad También fue evacuado un hombre de 68 años Quien tenía fracturas puestas en la pierna desde hace dos días Pero que por las condiciones del lugar no había forma de sacarlo Hasta el lugar donde estaba el hombre llegaron paramédicos del ejército peruano Y fue trasladado en camilla hasta el helicóptero de la FAP Y de ahí el nosocomio regional Así como estos pobladores Hay muchos casos dramáticos que vive la población de Catacaos Según comprobó el diario Correo Hasta el momento más de 5.000 personas han sido auxiliadas en la región de Piura En las últimas 48 horas por parte de las Fuerzas Armadas Para tales acciones se movilizaron un total de 3.600 efectivos militares del ejército La Fuerza Aérea y la Marina Bueno, la situación de este señor que usted veía en la camilla Con una bolsa plástica sobre una fractura expuesta era crítica Nos comentaban que se le inyectaba algún elemento como morfina Para aplacar el dolor de esta fractura expuesta Ha estado así varios días Incluso el medicamento que se le aplicó De lo poco que quedaba en la zona Prácticamente si no lo trasladaban ayer Su situación se podía agravar luego Además de este y el caso de la mujer embarazada Son muchos los que se presentan en esta zona Bueno, hay que agregar que Piero Vargas Que es nuestro compañero que se encuentra en la zona de emergencia Él ha sido testigo de la desesperación de las personas Él ha comentado que incluso se intentaba meter por las ventanas Por toda hendidura que encontraban del helicóptero Y precisamente los agentes de las Fuerzas Armadas Trataron de proteger a las personas Porque los hélices del helicóptero todavía estaban funcionando Y esto podría acabar en tragedia Realmente un trabajo impecable De tanto de los comandos de las Fuerzas Armadas Como de los enfermeros Además para luego poder repartir Estas donaciones Pese a la desesperación De toda la gente Nuestros compañeros todavía siguen en la zona de emergencia Y tendremos más novedades Desde Piura Y precisamente Correo visitó Además de la zona de Catacaos También el distrito del Castilla Donde visitaron el albergue Instalado en el colegio Miguel Cortés Allí permanecen 100 familias Que reciben desayuno, almuerzo y comida Y es gente que proviene de asentamientos humanos Como 4 de mayo, 28 de julio En el distrito de Castilla En Piura Estamos en el albergue De la institución educativa Miguel Cortés Tenemos albergadas a 100 familias Estamos hablando Un promedio de 5 a 6 Y en muchos casos hasta 8 personas Por familia Estamos viendo un promedio De 600 personas Gracias a la donación De los vecinos Al apoyo de los funcionarios Que desde las 5 de la mañana Estamos abocados A esta ardua tarea Son parte de Castilla De los asentamientos humanos Como son 4 de mayo, 28 de julio Hemos albergado también A la gente damnificada de Catacaos La gente también En el albergue De la Universidad Nacional de Piura Estableció otro Pero la gente se inundó Entonces también Hemos acogido acá Les damos desayuno Ayer ha habido un show Para todos los niños Show infantil Les estamos proporcionando ropa Todo lo que pueden necesitar Bueno, hay que indicar Que lo que faltan También son albergues Vemos en la portada Del Comercio Justamente Que en la vía Panamericana Norte En la parte alta En el kilómetro 983 Se ha improvisado un albergue Y la verdad Que es una situación complicada Porque hasta el día viernes Habían solo dos albergues Entendemos que se han extendido A ocho Muchos han improvisado En colegios Pero esto no es suficiente Bueno, hay mujeres Niños en esta foto Y ayer informábamos Que habían ocupado Incluso un cementerio De la ciudad de Catacaos Porque no hay lugar No hay sitio seco Y el cementerio Fue lo que encontraron Para instalar carpas Entonces vamos a ver Que en este caso Si se necesita mucho más apoyo Y el detalle curioso Es que de la división O la cantidad de albergues A nivel nacional Son más o menos Unos 55 Y solamente nueve Están en Piura Que es la ciudad más golpeada Por esta situación De lluvias e inundaciones Bueno, el ministro de Defensa Jorge Nieto Afirmó que ya se ha dispuesto Ayuda para los damnificados De las inundaciones en Piura Señaló que se vienen organizando La entrega de alimentos y agua Además heridos Y por supuesto Una población que tiene necesidad De otros elementos Como hago básicamente Vamos a enviar el helicóptero Para que vaya a resolver La situación de los heridos allí E inmediatamente van a ir al lugar Lanzar a la señora Que está un poco más aislado Y van a traer a los heridos Y a la señora Es una instrucción Que estamos dando en este momento Para que hagamos ambas operaciones Y al mismo tiempo Vamos a enviar también Un cargamento de agua Que estamos consiguiendo Con el gobernador de la región Para llevarles a la gente La población de Catacaos Que está un poquito más aliviada Que ayer Porque la ha bajado un poquito Nada más Sin embargo Se agolpaba Desesperada Cuando veía el helicóptero De la FAP Acercándose No es posible todavía Restablecer ese servicio vital El agua Estamos en eso Estamos organizando La cadena de distribución Y ya tenemos Buena parte De los refugios hechos Pero hay gente Que no quiere salir ya De la zona Y lo que tenemos que hacer Es organizar la entrega De alimentos y de agua En eso estamos Estamos precisamente En la parte En la cual estamos Resolviendo los temas Logísticos Para entrar a la cadena de distribución Y en conferencia de prensa Se canaliza a través del COER Para evitar así Duplicidad En términos de ayuda Y además Para priorizar A los demás Necesitan En conferencia Todavía hay zonas Donde el agua Está afectando Digamos A las A las Casas A la vida de todos Como mencioné Se han evacuado Casi 5 mil personas Así que todavía Estamos en el plan De evacuación Y de atención Temprana A los afectados Bueno Muy importante Lo dicho Por el Premier Porque hay muchas instituciones Que están organizando Maratones de entrega De ayuda Están yendo A recolectar A diversos puntos De Lima Pero sí Es necesario Centralizar este tema Así que Vamos a ver también Que la Contraloría intervenga Porque de seguro Hay mucha gente viva Muchas personas Que están haciendo campañas Y al final Ellos mismos Se van a beneficiar Con esto Es una situación Que debe aclararse Y precisarse Bueno Ayer por la tarde Fue hallado Lamentablemente El cuerpo sin vida Del ingeniero Que desapareció Tras caer al río Rimac Luego de ser sorprendido Por una avalancha De lodo y piedras Mientras supervisaba Las obras ferroviarias A la altura Del kilómetro 41 De la carretera central En la zona De Pablo Patrón En Chosica Esta tarde Fue hallado El cuerpo sin vida Del ingeniero Que desapareció Tras caer al río Rimac Luego de ser sorprendido Por una avalancha De lodo y piedras Mientras supervisaba Las obras ferroviarias A la altura del kilómetro 41 De la carretera central En la zona De Pablo Patrón En Chosica Tras intensas labores De rescate De la policía nacional Que duró cerca De 5 horas Finalmente El cadáver Del ingeniero Identificado Como Alexander Quispe Fue encontrado En un islote Del río Con el ingeniero También cayó El obrero Saúl Yangari Pero ese logró salir Y con ayuda De los pobladores Se puso a buen recaudo Yangari Solo resultó Con heridas leves Y fue derivado Al hospital De Chosica Bueno y mientras Este obrero Este ingeniero Falleció Lamentablemente Hay una historia De un obrero Que afortunadamente Si fue rescatado El día de ayer Porque el quedó Sepultado Por más de 10 horas Bajo los escombros Cuando ayudaba A la construcción De un muro De contención En el distrito De San Juan De Miraflores Se trata de Jesús Enrique Vallejos Baltazar De 20 años Que trabaja Como mototaxista Pero que a la vez Realizaba una zanja Junto a su compañero Darwin Sangama Para construir Una vivienda En este terreno De San Juan De Miraflores Pero el derrumbe El joven Terminó Completamente Enterrado Y vivo Y su cuñado Terminó Con algunas lesiones Pero pudo escapar A tiempo El joven Fue rescatado Por los bomberos Trabajos Que duraron Más de 10 horas Y bueno Durante las labores De rescate Vallejos Baltazar Recibió hidratación Mediante una vía Conectada A la vena Lo que ha señalado El jefe De los bomberos Es que estuvo Estuvo desde las 4 de la tarde Del día De anteayer Y se convocó A personal especializado Para así Obtener la satisfacción De rescatarlo Sano y salvo Son imágenes De diario Correo Del rescate Hasta el momento En que él fue Retirado De los escombros Este joven De 20 años Que afortunadamente Salvó De morir Enterrado En un derrumbe En San Juan De Miraflores Bueno y nuevamente Los bomberos Haciendo una ardua labor Especializados En todo En otros países Hay equipos de rescate Se dividen Pero acá los bomberos Hacen de todo Y bueno Es hora de que sigan Recibiendo Los beneficios Del caso Pues muchos Incluso en sus horas De trabajo Prestan O horas libres Prestan servicio Para digamos Salvaguardar A la ciudadanía Bueno Y la peruana Arlet Contreras Recibió este miércoles El premio internacional De las mujeres De coraje 2017 De manos De la primera Dama de los Estados Unidos Melania Trump Debemos comenzar Ahora a superar Viejos miedos Y luchar Por la justicia Y en contra del mal Y la injusticia Dijo la esposa De Trump En un inusual discurso En el departamento De estado Antes de la Ante 12 De las 13 galardonadas Con este premio Internacional A las mujeres Coraje Nuestra compatriota La vemos ahí de pie Estaba vestida de blanco Y con un pequeño saco Con un saco color negro Bueno Recibió alegre Este premio Y luego agradeció Pues Dijo que lo hacía En nombre de todas Las mujeres Del Perú Que han sufrido Alguna agresión Recordemos que ella fue Justamente golpeada Por su pareja En un hotel En Ayacucho Y lamentablemente Hasta ahora No se hace justicia Entendemos que Este señor Ha sido investigado Pero Dicen muchos Que esta cercanía Que tiene Con su padre Esta cercanía Que tiene su padre Con autoridades judiciales Ha evitado Que reciba Una sanción Acordemos que Es una autoridad O un funcionario De esta región Bueno Esperemos que Esto se resuelva Y no haya impunidad Un orgullo Entonces para las mujeres Del Perú Que han podido salir adelante Pese a agresiones Que en algún momento Reciben de su pareja Agresiones físicas Psicológicas Hasta que finalmente Ha sido galardonada Y de manos De la primera dama De Estados Unidos Melania Tramba Nosotros nos vamos A la primera pausa Aquí en los desayunos De Correo Si nos puede seguir Viéndonos por Willax Televisión Y si está en el Facebook Comente Participe Con sus comentarios Nosotros regresamos Las entrevistas Con los protagonistas De la noticia La actualidad informativa En los desayunos De Correo Yucid Siempre con lo último Del espectáculo Análisis polémica Y entrevistas Con grandes deportistas Todo lo que quieres saber Sobre deportes Los desayunos De Correo Yucid La actualidad Con nombre propio De lunes a viernes A las 8 de la mañana Hay 8 maneras De conquistar el mundo Usil presenta Usil presenta Sus 8 facultades Arquitectura Urbanismo y Territorio Ciencias de la Salud Derecho Educación Administración hotelera Turismo y gastronomía Humanidades Ciencias empresariales Ciencias empresariales E ingeniería Estudia en Usil Y conviértete en un alumno Sin fronteras Emprendedores que forman Emprendedores Usil.edu.pe Correo es actualidad Correo es investigación Correo es análisis Correo es política Correo es el Perú Correo cambió para ti Las entrevistas con los protagonistas de la noticia La actualidad informativa en los desayunos de Correo y Usil Siempre con lo último del espectáculo Análisis, polémica y entrevistas con grandes deportistas Todo lo que quieres saber sobre deportes Los desayunos de Correo y Usil La actualidad con nombre propio De lunes a viernes a las 8 de la mañana Hay 8 maneras de conquistar el mundo Usil presenta sus 8 facultades Arquitectura, urbanismo y territorio Ciencias de la salud Derecho Educación Administración hotelera Turismo y gastronomía Humanidades Ciencias empresariales Ingeniería Estudia en Usil Y conviértete en un alumno sin fronteras Emprendedores que forman emprendedores Usil.edu.pe Continuamos con las noticias El pueblo ecuatoriano elegirá el domingo al sucesor del presidente socialista Rafael Correa En lo que serán unas elecciones cruciales para la izquierda latinoamericana Ecuador se prepara para elegir el domingo al sucesor del presidente socialista Rafael Correa Según analistas, el voto de los 12,8 millones de ecuatorianos convocados Será determinante para la izquierda latinoamericana Derrotada en las elecciones de Argentina y Perú Los cinturones de miseria desde espacios con menor atención económica históricamente Creo que podrían ser un elemento de juicio clave el domingo El oficialista Lenín Moreno, ex vicepresidente de Correa Fue ganador de la primera vuelta con el 39,36% Mientras que Guillermo Lazo, ex banquero de 61 años y ex ministro económico Obtuvo un 28,09% Las encuestas hacia los comicios más disputados de la historia reciente del país Ubican primero a Moreno Para mi criterio sería Lenín que nos podía llevar con esa continuidad de desarrollo del país En democracia siempre es bueno cada cuatro años que exista un cambio Ya son diez años que no ha habido ningún cambio, entonces es necesario El resultado también será decisivo para el fundador de Wikileaks, Julian Assange A quien el gobierno de Correa mantiene asilado en su embajada en Londres desde 2012 Moreno es partidario de mantenerlo, mientras que Lazo está en contra Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Llamó a un debate sobre el futuro del país como parte de la Organización de Estados Americanos Y criticó a algunos miembros por instigar una intervención El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reaccionó a la reunión celebrada el martes En el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos En la que a petición de 18 naciones se discutió la crisis política que enfrenta su país Maduro también celebró la falta de acuerdos en Washington para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela Que suspendería al país de la organización en caso de no realizar elecciones generales en breve El vicepresidente Tarek El Aysami también se pronunció en contra de las acciones propuestas por el presidente de la OEA, Luis Almagro No solamente en el terreno político lo vamos a enfrentar como lo hemos enfrentado He sido autorizado por el presidente Maduro y así voy a actuar, lo voy a demandar internacionalmente Tras la reunión en Washington, 24 de las 34 naciones de la OEA suscribieron una declaración conjunta En la que expresan preocupación por la difícil situación política, económica, social y humanitaria que se vive en el país petrolero La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó al gobierno estadounidense de amenazar a otros miembros De la Organización de Estados Americanos con el objetivo de ejecutar un plan intervencionista en su país La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, acusó el miércoles al gobierno de Estados Unidos De presionar a otros miembros de la Organización de Estados Americanos Para ejecutar lo que llamó un plan intervencionista en su país Nosotros sabemos el plan que se estaba tratando de imponer a través de chantajes viles A través de presiones, extorsiones, vimos dos congresistas de los Estados Unidos de Norteamérica Amenazar groseramente, vulgarmente, bárbaramente a países miembros de esta organización Las acusaciones de la ministra de Exteriores se produjeron un día después De una reunión del Consejo Permanente de la OEA para evaluar la grave crisis política y económica en Venezuela La sesión se celebró tras un informe del secretario general del organismo, Luis Almagro Quien pedía aplicar la Carta Democrática a Venezuela si no convoca elecciones próximamente Como había adelantado el martes el presidente Nicolás Maduro La canciller dijo que Venezuela abrirá un debate sobre la importancia de permanecer en el bloque La policía del Capitolio de Washington realizó disparos contra una persona que intentó arremeter contra ellos en automóvil Informó un portavoz policial La policía del Capitolio de Washington disparó este miércoles contra una persona que intentó arremeter contra ellos en automóvil Eva Malecki, portavoz de la policía del Capitolio, aseguró que el incidente se desencadenó Cuando una mujer recibió el alto por conducir de manera errática y se resistió a detenerse Según Malecki, todo apunta a que no hay nexos con el terrorismo y que la naturaleza del incidente es criminal De acuerdo con fuentes policiales, la detenida se estrelló contra un vehículo patrulla de la policía del Capitolio Cerca del Jardín Botánico de Washington Posteriormente, estuvo cerca de atropellar a varios agentes cerca de la calle que transcurre Entre el edificio central del Capitolio y los anexos con oficinas de legisladores Por precaución, algunos edificios del complejo del Capitolio cerraron sus puertas Y pidieron a todo el mundo mantenerse a la espera Aunque otras audiencias previstas a la hora del incidente transcurrieron sin sobresaltos El hecho ocurrió a las 9 y 22 hora local Y por el momento se desconoce si la conductora solo tiene intención de huir o de provocar heridas a los agentes La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, destacó el papel que juega su país en la promoción de los derechos humanos Y en la defensa de los valores democráticos, así como en el impulso al libre comercio y al multilateralismo La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, destacó en Ginebra el papel de su país en la promoción de los derechos humanos Y en la defensa de los valores democráticos, así como en el impulso del libre comercio y el multilateralismo Debemos defender el multilateralismo en todos los terrenos Porque es la garantía para la equidad, el fair play, la paz, la democracia, los derechos humanos Y la cooperación entre pueblos y culturas Lo que hemos logrado avanzar en desarrollo humano no se puede perder ni condicionar Bachelet, que concluyó una visita oficial de dos días a la capital suiza Hizo esta afirmación durante un discurso ante el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio En el que alertó del proteccionismo y llamó a superar las desigualdades generadas por la globalización La mandataria chilena tuvo también la oportunidad de dirigirse a los 164 estados miembros del Consejo de Derechos Humanos De la ONU para promover la candidatura de su país a esta instancia multilateral para el periodo 2018-2021 A la conclusión de su estancia en Ginebra, Bachelet emprendió viaje a Portugal Última etapa de una gira internacional iniciada este lunes con una visita de trabajo a Haití El científico de la NASA y del Centro Aeronáutico Alemán, Hans Sikener, presentó en Santiago el proyecto SOFIA Un avión con telescopio integrado que espera que surjan en breve los cielos del sur en Chile Especialmente indicados para observar los elementos que este sistema suele analizar Este Boeing 747 no es un avión convencional Es el observatorio aéreo más grande del mundo con un telescopio de 2 metros y medio de diámetro integrado Se espera que este avión telescopio surque en breve los cielos del sur de Chile Por lo que en la Universidad Autónoma de Santiago fue presentado el proyecto SOFIA Por el científico de la NASA y del Centro Aeronáutico Alemán, Hans Sikener Conduce observaciones únicas sobre la materia interstellar Es decir, los gases, las moléculas, el polvo entre las estrellas Actualmente la nave de telescopio se encuentra en su base de operaciones en Moffett Field en California Pero la científica chilena Natalia Inostrosa se unirá al proyecto de Sineker Y presentará una propuesta formal a la NASA para que el proyecto SOFIA surque pronto a los cielos australes de Chile El cielo del sur es muy muy importante Contiene por ejemplo el centro de galaxia, de nuestra galaxia También las nubes maguelanes Esos objetos no son disponibles en el norte Por eso es muy importante ir al sur Este avión telescopio es capaz de hacer observaciones imposibles para los más grandes y poderosos basados en tierra firme Además de una puerta del mismo tamaño de la de un garaje Cuando se abre lo normal es que la nave se cayera Pero esta no lo hace Es un milagro que la NASA ha solucionado a base de examinar el flujo de aire sobre la puerta Londres dio inicio oficial al proceso de ruptura con la Unión Europea Era un proceso que según la primera ministra británica Teresa May no tiene vuelta atrás Y ante el cual la jefa de gobierno pidió unidad a sus connacionales La primera ministra Teresa May pidió unidad a los británicos en el lanzamiento oficial del proceso de salida de la Unión Europea Es un momento histórico que no tiene vuelta atrás Dijo ante el Parlamento Poco después de que Bruselas recibiera la carta en la que Londres notifica su pedido El gobierno británico precisó que la regularización de la situación de los 3 millones de europeos residentes en el Reino Unido Será una prioridad en el diálogo Las partes entablarán dos años de negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre sus futuros lazos En un divorcio que no cuenta con el apoyo de todos los británicos Varias ciudades seguían aisladas en el norte de Australia Tras el paso de un violento ciclón que arrancó tejados y dejó yates varados Mientras el ejército se movilizaba para las operaciones de rescate Varias ciudades seguían aisladas el miércoles en el norte de Australia Tras el paso del violento ciclón Debbie El huracán de categoría 4 alcanzó el martes el estado de Queensland y tocó tierra entre Bowen y Early Beach Las fuertes ráfagas de viento destruyeron algunos de los lugares más turísticos de la región Luego fue degradado a depresión tropical Pero la oficina de meteorología advirtió sobre la posibilidad de violentas ráfagas y de lluvias intensas que podrían provocar crecidas Varias carreteras estaban cerradas por árboles caídos y unos 50.000 hogares no tenían electricidad Pero no se reportaron víctimas fatales El miércoles los servicios de socorro intentaban evaluar daños El ejército empezó su despliegue para ayudar en la rehabilitación de infraestructuras y en el abastecimiento de emergencia de comida, agua y gasolina El Papa Francisco afirmó que es imperativo y urgente proteger a la población civil atrapada en Mosul, en Irak En un mensaje durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro El Papa Francisco aseguró hoy en el Vaticano que es imperativo y urgente proteger a la población civil atrapada en Mosul Lo dijo durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro en la que recordó a la población civil atrapada en los barrios occidentales de la ciudad iraquí Atendiendo a este profundo dolor de las víctimas del sanguinario conflicto Renuevo a todos la llamada a esforzarse con todas las fuerzas en la protección de los civiles como un mandato imperativo y urgente El pontífice continuó expresando su profundo dolor por las víctimas de este sangriento conflicto y aseguró que se siente unido en el sufrimiento a través del rezo y la cercanía espiritual Francisco recordó además que la riqueza de Irak es el mosaico que representan la unidad en la diversidad la fuerza en la unión y la prosperidad en la armonía y les invitó a seguir adelante por este camino y pidió oraciones para que Irak encuentre en la reconciliación y en la armonía de sus diferentes componentes étnicas y religiosas la paz, la unidad y la prosperidad Ya, ahí Estamos en los desayunos de Correo Yusil Vamos a conversar con el cogresista de Acción Popular Edmundo de la Ila Muchísimas gracias por acompañarnos ¿Qué tal cogresista? Mañana y bueno, viendo las desgracias que está pasando en nuestro país el presidente anunció que Piura va a ser declarada en emergencia pero usted, ¿cómo analiza el desempeño del gobierno ante este fenómeno del niño costero que según ellos de pronto no estaba previsto pero Cenami dice que ya lo había alertado hace varios meses? Fíjese, a ver, asumamos las dos posiciones primero que no estaba previsto y el gobierno no sabía nada y segundo que sí sabía que Cenami era advertido son meses lo que ha tenido el gobierno desde agosto hasta noviembre que son más o menos las fechas previas a lo que ocurre todo esto para poder reconstruir y poder adaptar el país a todo este fenómeno la responsabilidad viene de atrás vienen los gobiernos anteriores viene el gobierno Humala, viene el gobierno de García viene el gobierno de Toledo quienes no prepararon al país para lo que estamos viviendo hoy en día el tema de la naturaleza va a ser más recurrente ya no es como antes que los espacios van a ser alargados sino creo yo que conforme el clima va cambiando se van a achicar los periodos pero bajo esa lógica hemos visto lamentablemente algunos ejemplos del uso de este monto de dinero reservado para amenazas naturales o algo así como el caso de la municipalidad de Lima que se gastó más del 80% del presupuesto en una obra se habla que en el norte son varias las regiones o municipios donde se ha hecho lo propio esto debería ir en el marco de una investigación de la Contraloría o quizás es el Congreso fíjese, la dimensión de lo que vivimos hoy en día ha sido tan alta y la repercusión y la sensibilización de la población ha sido así totalmente aguda por parte de cada ciudadano que merece indudablemente una investigación no solamente por el hecho de poder sancionar y dejar un ejemplo sino sobre todo para poder en base a lo desarrollado poder planificar una nueva reestructuración de toda la normatividad y ocupación del territorio nacional es un trabajo que compete al gobierno central al poder legislativo indudablemente a los gobiernos locales, regionales y a la ciudadanía propia yo he tenido la oportunidad de estar por muchos lugares de Lima y veo como las personas se han apoderado de los causas naturales de salida de los ríos, las quebradas ellos le dicen, oye por favor gestione ante el ministerio para que me puedan fortalecer las zapatas, las bases yo le digo, no señora, lo correcto es que usted tenga que salir de acá porque si se fortalecen las bases, las zapatas como usted lo pide el día de mañana, el próximo año quizás ya no sea usted si no serán las generaciones que vienen los que nuevamente sean víctimas de todo lo que estamos viviendo el día de hoy por el señor Benavides que preside esta asociación de municipalidades ha señalado que los alcaldes nunca le han dado autorización a esta gente de ocupar esas zonas ribereñas pero sin embargo vemos que son cientos de personas que ocupan las zonas de abierta hay de todo yo he estado en Mala, en Mala es increíble oye, en el 83 la dimensión del fenómeno que hoy vivimos fue mayor que en Lima se sintió menos se sintió menos, pero se sintió menos ¿por qué? porque había menos población y eso que indica, yo he estado en Mala en Mala deberían haber 7, 8 canales casi de la salida de Mala, solamente hay uno ¿por qué? porque el resto ¿qué nos tomó? la población tapan los canales, le quitan el cauce salida normal al río en este caso al río Mala ¿y qué es lo que viven? ¿qué es lo que vemos? lo que hoy en día estamos viviendo entonces hay todo un tema por hacer así como él dice yo creo que hay muchos alcaldes con un tema de beneficios políticos por esta famosa reelección lo que hacían eran migraban gente a espacios donde quedaban libres ¿y cuáles son los espacios libres? muchas veces los caucos encercarnos a los ríos aquebradas y eso originó todo este tema que hoy en día estamos viviendo pero como decía el ministro de defensa en declaraciones que pusimos más temprano muchos incluso de los sanificados se niegan a abandonar estas zonas donde viven porque dicen o temen de que además de estar destruidas ya no se les permita construir ¿se va a necesitar normativa o leyes o un catastro que señale que estas zonas son o no de riesgo porque probablemente ni siquiera eso existe para evitar que se repueblen estos lugares? lo que hay que trabajar es una buena ley de uso del territorio nacional no puede decir oiga nosotros hemos sido en contra de la historia el antiguo Perú usaban los valles como espacio de cultivo y usaban los lugares precisamente no fértiles para habitar hoy en día hemos hecho al revés hemos copado los valles los lugares de producción están copados están asignados de viviendas y nos hemos apartado a lugares que tratamos de cultivar en lugares infértiles y ocurre lo mismo con esos temas lo que hay que hacer es hacer toda una ley de uso correcto de la tierra para poder orientar y la gente yo creo que está sensibilizada y debe saber que lo que vivimos el día de hoy podemos vivirlo mañana el calentamiento y los cambios en el ambiente y en el clima van a ser más constantes entonces lo que estamos viviendo ahora no vamos a vivirlo tan espaciado sino vamos a vivirlo en forma frecuente y para eso debemos estar preparados ahora ¿cómo también evalúa esta situación de Piura? bueno hemos visto que hay una zona que estuvo defendida con la crecida de los ríos que digamos evitaba que el agua se desborde básicamente en el entorno de la ciudad pero esto incluso sobrepasó los límites y la ciudad quedó inundada se habla de que mucho de este dinero no se usó en su momento que se ignoró una propuesta o un plan de proteger toda la ciudad con muros y no se ha realizado no se ha concretado sí el río Piura lo que ustedes ven que es ese río había canalizado lo hizo el presidente Belagunde después del fenómeno del niño del 83 y le hizo una pequeña muralla de protección y por donde se ha salido el río es precisamente cuando esa muralla se ha caído no ahora antes y que han colocado en vez de murallas rejas eso estará bien para evitar que alguien pueda pasarse el río pero el agua se pasó por ahí se pasó por ahí pero había un proyecto que Susana Villarán en la gestión anterior quiso impulsar pero Castañeda Alosio termina cambiándolo para priorizar el bypass del 28 de julio eso fue una buena decisión tomando en cuenta todo lo que estamos viendo en estas meses bueno detallemente todo lo gestionado por este gobierno municipal solamente queda en la duda no vemos un puente que no tiene ni 6 años y se cae hay muchas responsabilidades de por medio pero hoy en día creo que el momento es de poder primero salir de esa gran crisis que tenemos de la mejor manera aún hay gente mucha gente damnificada en el norte lo preocupante es que a veces cuando nosotros lo de Lima estamos excluidos de todos estos avatares de la naturaleza nos hacemos indiferentes a los problemas y eso no debería ser así basta que nos quedemos dos, tres días sin agua para recién poder reaccionar la preocupación debe ser constante y permanente hoy en día tenemos todavía problemas en el norte esperemos que pasen los problemas y habrá tiempo para poder fiscalizar para poder sancionar pero sobre todo para poder reestructurar de manera planificada pero sobre todo el tema de la reconstrucción que seguro va a ser un reto de este gobierno ya vimos en el año 2007 como la corrupción se apoderó de una reconstrucción tras un sismo donde hubo muchos alcaldes y muchos gobernadores y gente que se enriqueció en este caso es trabajo de la contralería intentemos y también de repente el congreso de fiscalizar o establecer normas que garanticen es trabajo de todo la contralería el congreso y las autoridades del gobierno central propiamente dicho deben hacer una autocrítica una especie de compromiso oiga no estamos estamos jugando con el futuro del país y hemos tenido una etapa mala que es la etapa que estamos viviendo que no queremos que se repita entonces en función de eso la actitud y el trabajo de ser una actitud responsable y honesto sobre todo que es lo que hoy en día tanto se reclama incluso unos congresistas hablaban de crear una comisión ya en este furor de crear comisiones investigadoras sobre el niño cosero pero esto ayudaría en algo hacerlo en el congreso no es momento todavía de crear comisiones ni de fiscalizaciones yo siempre lo he dicho cuando yo voy a los lugares y me acerco y converso con la gente es una reacción natural lo primero que la gente dice y culpa es a la autoridad al alcalde oiga Lío pero dejemos eso un ratito ahí veamos ahora cuál es la solución primero para evitar sobre todo acá en Lima en la costa de evitar que esto nuevamente en los pocos días si hubiera una nuevamente un atentado a la naturaleza contra la población poder prevenir y segundo después de pasado todo esto veamos el tema de la reconstrucción y la fiscalización la mejor fiscalización viene con los votos y ustedes finalmente son los que colocan a las autoridades en el tema de la comisión de investigación que parte del gobierno esperemos igual esperemos como dice usted a veces no por generar más comisiones quiere decir que los temas van a quedar pulcros y limpios fíjese veamos el pasado tantas comisiones han habido sin embargo hoy en día tenemos los mismos problemas que tuvimos el día de ayer ya con algunos días y con la emergencia encima y con gente todavía afectada en Pura hoy día por ejemplo en correo se publica una imagen de un helicóptero donde hay puros hombres porque bueno acá el más fuerte gana para recibir una donación que se acaba prácticamente a los dos o tres minutos luego se ha hablado de que por ejemplo han hecho cinco envíos y que la ayuda ya fue insuficiente y hay muchas familias que quedan por atender en esta zona el COER o el gobierno que está haciendo su trabajo cree que deberían desplegar más ayuda en las cosas es un buen tema por ejemplo esto es toda una secuencia de temas que hay que corregir a ver hay aeropuertos la mayoría de los aeropuertos en el Perú están concesionados y ustedes sabían que cuando aterriza un avión de la FAP con estos puentes aéreos o vuelos humanitarios y iban a estos aeropuertos concesionados porque la FAP no en todos los lugares tiene aeropuertos le cobran el TUA el impuesto ese le cobran le cobran un impuesto si, si estemos en emergencia y danificados le cobran creo que lo llegaron a levantar pero fue por una presión mediática entonces ahí hay que regular para en casos de emergencia poder evitar eso eso es número uno número dos recibimos ayuda de los países vecinos Colombia trajo un avión con mayor capacidad por encima de las 30 toneladas a las que existen acá en el Perú en el Perú es máximo 20 ustedes saben que no podía aterrizar en Piura y saben por qué porque no había la escalera el mecanismo para poder desembarcar todo lo contenido entonces tiene que venir acá a Lima en Lima va al aeropuerto al aeropuerto al grupo aéreo número 8 del grupo aéreo número 8 que no tiene almacén tiene que ir a un almacén central para luego regresar y volver a ir a Piura nunca se ha tomado previsiones para ese tipo de casos preguntemos de cuántos aviones cuenta la fuerza la fuerza aérea del Perú para estos casos que no son aviones de guerra sino que son aviones de emergencia que hacen vuelos humanitarios que acercan el Estado el gobierno a la ciudadanía a los lugares alejados porque por nuestra propia geografía nosotros tenemos aún lugares muy alejados entonces todas esas cosas no están planificadas lamentablemente después del gobierno de Fujimori que dejó prácticamente que mermó y tiró el piso a la imagen de las fuerzas armadas después no había una inversión siquiera apuntando al sentido que estamos hablando esperemos que eso sirva de elección para que los próximos gobiernos puedan planificar si no, no servirá de nada ante cualquier emergencia si no, no servirá de nada muchas gracias por acompañarnos nos vamos a una pausa en las desayunas de Correo Ucil regresamos En Ucil te preparamos con nuestro modelo un alumno sin fronteras emprendedores que forman emprendedores Con policiales siempre la mejor nota roja con el deporte siempre dinámicos con el mundo siempre conectado con tu tierra siempre haciendo patria con tu ciudad siempre cercano ojo contigo a diario siempre Nuestros alumnos van hacia el mundo Nuestros alumnos vienen del mundo Todos los años más de mil alumnos del Perú Alemania China Inglaterra Corea España Francia Estados Unidos Canadá y más intercambian experiencias académicas laborales y culturales en la Ucil Tú también puedes vivir una experiencia internacional Estudia en Ucil y conviértete en un alumno sin fronteras Emprendedores que forman emprendedores El artista francés Abraham Ponchivel que permaneció encerrado en una piedra por ocho días ahora incuba en el Palacio de Tokio en París una decena de huevos en su primera representación con seres vivos que busca mostrar la metamorfosis y el género El artista francés Abraham Ponchivel incuba una decena de huevos de gallina en el Palacio de Tokio en París Es su primera representación con seres vivos Su objetivo Su objetivo es incubar los huevos de gallina es sumergirse en la temporalidad del animal y el nacimiento El experimento llegará a su fin una vez que se rompa el cascarón Hace tres semanas en este mismo museo el artista salió de una roca en la que se había encerrado por ocho días Se prevé que la performance llamada huevo dura entre 21 y 26 días El artista sale media hora al día de la caja de plástico Creo que está siendo un viaje el viaje del alma y de la mente de alguien No es una representación no es una especie de demostración sino que es cómo puedes ser por dentro cuál es tu viaje cómo piensas a dónde vas y cómo puedes cambiarte El arte es una forma de transformar conciencias y es lo que él está haciendo frente a nosotros Este performer también ha pasado una semana en un agujero bajo una piedra de una tonelada vivió siete días en una plataforma a 20 metros de altura y dos semanas dentro de un oso disecado Afirma que tras cada experiencia vive una especie de trauma y pasa por una jornada de depresión con grandes alteraciones interiores Un hombre que quedó tetrapléjico tras un accidente de bicicleta hace 10 años logra mover su brazo para comer y beber gracias a una neuroprótesis en fase experimental Él es Bill Kochevar un estadounidense que hace 10 años quedó tetrapléjico tras un accidente de bicicleta Gracias a una nueva neuroprótesis puede volver a usar su brazo y su mano derecha para beber y comer Fue impresionante porque pensé en mover mi brazo y se movió puedo moverlo hacia adentro y hacia afuera arriba y abajo y es genial soy el primero en el mundo en hacerlo Este avance logrado en Cleveland de Estados Unidos sortea la lesión en la cuarta vértebra cervical del paciente de 56 años Bill tiene dos dispositivos sobre su cabeza y 192 microelectrodos implantados quirúrgicamente en el cerebro que envían la señal a otros 36 electrodos implantados en su brazo y antebrazo hemos podido tomar las señales eléctricas que representan sus pensamientos y utilizarlas para controlar la estimulación de su brazo y su mano Los desarrolladores afirman que para usarse en el día a día tendrán que aumentar la potencia de los implantes y eliminar los dispositivos exteriores Otros investigadores aseguran que es la primera vez que una persona logra movimientos funcionales con varias articulaciones usando una neuroprótesis motriz Un diamante rosado de 59.6 kilates puede convertirse en la piedra preciosa de su clase más cara jamás subastada el próximo 4 de abril en una puja organizada por la casa Sody Vice en Hong Kong señaló la compañía Este diamante rosado de 59.6 kilates puede convertirse en la piedra preciosa de su clase más cara jamás subastada La puja tendrá lugar el próximo 4 de abril en Hong Kong y estará organizada por la casa de subastas Sody Vice La llamada estrella rosa fue presentada hoy en Hong Kong seis días antes de su salida a la venta en la que podría superar los 60 millones de dólares Se trata del diamante rosa más grande que existe y aún fue mayor en el pasado ya que en el momento de su extracción en 1999 era de 132 kilates y medio antes de ser cortado y pulido La estrella rosa ya había sido subastada en 2013 por Sosebis en Ginebra y se ofreció por ella un precio incluso mayor al que se proyecta ahora pero el joyero que ofreció la puja incumplió el pago y la piedra fue devuelta a la casa londinense hasta ahora hasta ahora el recortar el diamante más caro jamás subastado es un diamante azul de 14,6 kilates vendido por Cristis el año pasado por 57 millones y medio de dólares vamos vamos con los indicadores a esta hora el dólar se cotiza en 3.24 soles y en imágenes al cierre de ayer también en 3.24 4 soles el euro en 3.48 9 soles mientras que el oro en 1.252 dólares la onza y el petróleo a 52.31 dólares es el barril y a continuación hacemos un recorrido por la redacción del grupo de Pensa para conocer las noticias más importantes del país con la agenda nacional y luego el pronóstico del tiempo en la redacción norte en la libertad la ministra de desarrollo e inclusión social Cayetana Aljovín participará en la campaña de limpieza de la ciudad de Trujillo junto con autoridades locales y regionales mientras que en Tumbes Diario Correo seguirá el tema de las lluvias que soportaría la región en los próximos días y verificará el caudal del río Tumbes así como la organización de defensa civil para evitar un posible desborde en la redacción centro en Ayacucho el Capañán C.E. del Ministerio de Cultura en coordinación con la Asociación de Artes de Alturas realizará el cierre del tercer Festival Internacional de Música de Altura FIMA en la provincia de Vilca Juamán Mientras en Huancayo la Gerencia Regional de Recursos Naturales del Gobierno Regional Junín capacitará a los actores de la cultura ancestral que realizan actividades en el área de conservación regional huaytapayana en la redacción en Puno a las 10 de la mañana se desarrollará el Consejo Regional en cuya sesión explicarán los avances del tema de contratación CAS para el sector salud además el vicegobernador pedirá reconsideración para que no le rebajen el sueldo Mientras que en Arequipa a las 9 y media se realizará la sesión de Consejo Provincial de Arequipa para aprobar el cambio de uso de terrenos agrícolas a urbano con el fin de habilitar el proyecto Alto Sano que busca construir 850 departamentos en varios edificios Hola soy María Aguilar y este es el pronóstico del tiempo según el último informe del CENAMI se están presentando descargas eléctricas en Ayacucho y Arequipa por otro lado se informa que continuarán las lluvias en la costa norte hasta el sábado primero de abril las precipitaciones más intensas se presentarán en la región de Tumbes Piura y Lambayeque desde el martes 28 hasta el jueves 30 de marzo se prevé la intensificación de vientos en la costa desde Tacna hasta Ancash bueno a continuación los dejo con las temperaturas de las ciudades principales de nuestro país nosotros nosotros nos despedimos los dejamos con Johnny Padilla y lo mejor de los espectáculos si usted quiere recibir alertas no olvide activar el botón de notificaciones de esta emisión en vivo viva facebook live hoy por ejemplo tenemos toda la cobertura de lo que pasa en Piura está aún ahí el director de correo Iván Eslokovic y Piero Vargas fotógrafo esta mañana ha habido un recorrido de parte del Contralor de la República quien está en la zona Edgar Alarcón está verificando la entrega de ayuda además hoy día se van a presentar o inaugurar las salas y juzgados del Sistema Nacional contra la Corrupción el presidente del Poder Judicial Duverly Rodríguez va a realizar actividades a las 9 y media de la mañana gracias por seguirnos también a través de Willax Televisión en las señales de Movistar y Claro hasta mañana las entrevistas con los protagonistas de la noticia la actualidad informativa en los desayunos de Correo Yucid siempre con lo último del espectáculo análisis polémica y entrevistas con grandes deportistas todo lo que quieres saber sobre deportes los desayunos de Correo Yucid la actualidad con nombre propio de lunes a viernes a las 8 de la mañana Hay 8 maneras de conquistar el mundo UCIL presenta sus 8 facultades Arquitectura Urbanismo y Territorio Ciencias de la Salud Derecho Educación Administración Hotelera Turismo y Gastronomía Humanidades Ciencias Empresariales E Ingeniería Estudie en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras Emprendedores que forman emprendedores UCIL.edu.pe Correo es actualidad Correo es investigación Correo es análisis Correo es política Correo es el Perú Correo cambió para ti Las entrevistas con los protagonistas de la noticia La actualidad informativa en los desayunos de Correo y UCIL Siempre con lo último del espectáculo Análisis, polémica y entrevistas con grandes deportistas Todo lo que quieres saber sobre deportes Los desayunos de Correo y UCIL La actualidad con nombre propio De lunes a viernes a las 8 de la mañana Y ya estamos en un segmento de espectáculos en los desayunos de Correo y UCIL Y les contamos que Kate del Castillo la actriz que sedujo al Chapo Guzmán produce y protagoniza Ingobernable una serie de Netflix presentada en Madrid y que saca punta a los paralelismos entre la persecución que ha sufrido en su país y la de su personaje Emilia Urquiza nada más y nada menos que la primera dama mexicana Kate del Castillo la actriz que sedujo al Chapo Guzmán reaparece en televisión de la mano de Ingobernable una serie de Netflix que produce y protagoniza Ingobernable abarca paralelismos entre la persecución que ha sufrido Kate del Castillo en su país y la de su personaje Emilia Urquiza Me siento maltratadísima por mi país es terrible lo que ha sucedido conmigo es un ataque muy fuerte a una mujer que estaba simplemente buscando hacer una película y todo lo distorsionaron de una manera muy fea Kate del Castillo saltó a la fama mundial a raíz de su encuentro con el narcotraficante mexicano y el actor Sean Penn Sí, de la cual no puedo hablar porque está abierta la investigación y de la cual te voy a decir una cosa tampoco yo sé mucho porque no te dicen nada En la ficción del Castillo interpreta a Emilia Urquiza una primera dama que pierde la fe en su marido el presidente de México interpretado por Eric Heiser No has visto nada Una mujer con fuerte personalidad y con las ideas claras tiene un gran reto tendrá que descubrir la verdad El actor español Max Iglesias que la acompaña en la promoción en España tiene un papel secundario en ingobernable el de un pirata informático perseguido por la Interpol Ha hecho alguna vicia por ahí pero ni muchísimo menos algo parecido como todo lo que va a hacer para favorecer y tratar de ayudar a la primera dama Netflix con esta serie mantiene la apuesta por dominar en el mercado hispano de Estados Unidos y en Latinoamérica La Academia Sueca informó de que entregará este fin de semana en Estocolmo el Nobel de Literatura 2016 al cantador estadounidense Bob Dylan coincidiendo con su presencia en la capital sueca para dar dos conciertos Este fue el anuncio con el que el pasado octubre la Academia Sueca reconoció a Bob Dylan con el premio Nobel de Literatura 2016 sin embargo el músico inicialmente no respondió a la Academia Sueca a tal punto que desistieron de contactarlo fue el mismo Dylan quien finalmente en conversación telefónica con la secretaria permanente de la organización Sara Danios quien aceptó el Nobel pero fue el gran ausente a la entrega de los premios en diciembre La gran noticia es que coincidiendo con la presencia de Bob Dylan en la capital sueca este fin de semana para dar dos conciertos el cantautor estadounidense recibirá su diploma y su medalla por el Nobel de Literatura de manos de la Academia Así lo anunció Sara Danios en su blog El escenario será pequeño e íntimo y no habrá medios presentes solo Dylan y miembros de la Academia El cantante no pronunciará la conferencia de recepción del premio aunque la Academia cree que enviará una versión grabada un requisito necesario para poder cobrar los 900 mil dólares con que está dotado En todo caso la Academia le ha recordado Dylan que tiene hasta el 10 de junio para enviar la conferencia de recepción si quiere recibir la dotación económica Y continuamos en los ensayunos de Correo Yusil y el padre de nuestro invitado es el gran compositor Augusto Polo Campos Estamos con Marco Polo Campos que han lanzado un video y se llama Perú en versión festejo ¿Cómo estás Marco? ¿Muy bien? ¿Qué tal Johnny? ¿Cómo estás? Sí, bien bastante bien bastante no puedo decir contento por el tema que estamos viviendo pero al igual que el video que estoy lanzando estoy bastante optimista ¿no? estoy bastante optimista como tú bien dices hemos lanzado un video que lo vamos a ver en unos minutos ok pero antes vamos a preguntar por tu papá porque usualmente las redes sociales tú sabes cómo son que hay mucha gente que sube informaciones distorsionadas falsas y siempre están poniendo en tela de juicio un poco el estado de salud de tu papá ¿Cómo está él? él, bueno está en un estado bueno está tranquilo en casa lo mejor de todo es que está súper cuidado es una persona que no está descuidada para nada tiene mucha gente a su alrededor que trabaja día y noche para que él esté bien para que no le falte nada y aparte tiene el cariño de todos sus hijos claro porque están ustedes todos los días ¿quiénes están con él? de sus hijos o al menos cerca todos vienen bueno, porante Selena estuvo seis meses la hija de mi tía Cecilia Bracamonte con papá ahorita acaba de regresar para allá para Estados Unidos estamos en casa Yomar Flor Cris y yo Augusto también que está en Costa Rica ocasionalmente vienen pero todos los días estamos pendientes de él sí, es lindo dentro de todo es muy bonito porque la unión que tenemos en la familia es bastante grande entonces la convivencia porque somos hermanos que prácticamente vivimos todos los días almorzamos todos los días estamos con papá todos los días él él se siente como que está acompañado es que es lo que él necesita ¿entiendes? entonces él está feliz él está feliz porque ve a todos sus hijos juntos y día a día no le falta amor porque el amor es cuando tienes un padre que es anciano y que tiene algunas ciertas condiciones que tiene que sobrellevar te das cuenta de lo importante que es el amor que se le puede brindar a una persona tan importante como los medicamentos o las medicinas exactamente se refleja tal cual se refleja tal cual las medicinas en su vida en su calidad de vida y todo entonces él se siente fuerte tiene fuerzas tiene ganas de colaborar de hacer las cosas bien y por eso es que yo te digo yo soy sincero si no fuera por el cariño que le damos día a día ese factor haría que las cosas sean quizás totalmente diferentes marco y de todos los herederos de Augusto Polo Campos tú eres el único que ha seguido o que sigue la música en la cuestión del criollo porque creo que tienes un hermano que también por ahí con que tengo algo si Augusto hace unos años hace unos 10 años hizo unas versiones de papá pero en otros ritmos él también canta canta muy bien Selena es una compositora muy buena de verdad que yo escucho sus canciones me sorprendo y la admiro mi hermano Cristóbal también canta y Flor está metida en el arte desde la maternidad entonces pero en el sentido de música criolla neta sí yo tuve que salir un poquito de lo que hice toda mi vida que fue otros ritmos para seguir un poquito salsa merengue pachanga rock mucho rock tango para hacer algo que mi papá estaba haciendo que sentía que le faltaba un empuje porque bueno todo el mundo lucha por la música criolla pero no al estilo que lo hacía él entonces mi papá por donde iba hacía una escuela quería grabar a cada rato para mantener un poquito la forma en la que él hizo la música y en la que descubrió tantos artistas porque aparte es un gran compositor un gran promotor de la música en todos los sentidos desde descubrir artistas desde producir discos desde promocionar canciones de otros compositores entonces pero te doy por la interpretación pero no por la composición también compongo también compongo en el disco que estamos terminando donde va a estar esta versión de y se llama Perú pero que difícil debe ser para los hijos de los grandes lograr si quieres seguir sus pasos siempre va a haber comparaciones ese es un poquito ambivalente porque por un lado es un lastre y por el otro lado es algo que te puede abrir muchas puertas pero tú tienes que comportarte a la altura de nunca vas a superarlo decir a la altura de me queda grande pero por lo menos no 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 quedar hacer quedar mal sobre todo por el por el por el apellido por lo menos que los comentarios que sean que tengas sean sean positivos con eso ya uno se da por bien pagado sobre todo cuando tienes una familia tan mediática y tan polémica entonces tienes que hacer las cosas bastante bien y de todas las canciones de tu papá ¿cuál crees tú que es la más universal o una de las más universales porque hay muchas universal porque hay unas que son como himnos en el Perú esas sí esas son como cuatro porque todo el mundo habla de y se llama Perú y contigo Perú pero poca gente sabe que esta es mi tierra también es de mi papá o el grito o varias canciones del Perú entonces este pero contigo Perú y se llama Perú son casi como el himno de los peruanos el segundo himno o tercer himno de los peruanos de los que se han grabado afuera si hablamos directamente afuera Cariño Malo Cariño Malo tú buscas Cariño Malo Viña del Mar y la vas a encontrar en versiones de mil bueno de muchos artistas chilenos cantándola en muchos festivales de Viña del Mar y vas a ver en todos a la Quinta Vergara cantando al unísono Cariño Malo como si fuera su himno entonces incluso ahorita se está estrenando en Chile una producción teatral bastante ambiciosa que nombra de la vida de la cantante de esta canción que le hizo popular en Chile que es Palmenia Pizarro que se llama Cariño Malo la obra eso es afuera pero si lo hacemos entre Perú y afuera creo que lo más universal que tiene mi papá es cuando yo era mi guitarra porque le ha grabado Rafael Soledad Argentina Tana Libertad en México si la ha cantado Alejandro Sanz en sus conciertos Julio y Lecia también la ha cantado en sus conciertos mucha gente muchísima muchísimo artista de afuera la ha cantado cada vez me llegan más mira Marco esta versión de cuando yo era mi guitarra mira esta versión de tal de tal entonces si esa canción aparte de que es la más representativa a nivel global pues es preciosa sí pues y no dejamos tampoco de mencionar Cariño Bonito Uff a ver si tenemos que decir Regresa Cada Domingo a las 12 Elimeña Vieja Alimeña si le pudiera hablar es La Jarana de Colón hay Raquel en un rincón de la Raval este tu perdición hay una ojalá que la voy a ir que es buenísima ojalá Cariño Ausente que es la que mi papá dice que es su mejor canción el último brindis de Lucha Reyes tu te puedes ponerse a buscar es la ventaja que tiene no papá este quizás otros compositores cualitativamente pueden haber discrepancias de quien es el mejor no pero cuantitativamente este mi papá es el mejor compositor del Perú ¿por qué? porque tiene más éxitos y más sostenibles en el tiempo los tiene sostenidos durante 60 70 años y están ahí imagino que tendrán unos temas por ahí inéditos sí sí tiene mucha 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 cosa inédita nosotros yo estoy a puertas de grabar un segundo video que va a ser una sorpresa porque no es una canción pero sí es una obra de mi papá que estoy seguro que que va a tocar mucha fibra y que este que bueno que va a hacer que el Perú reaccione ¿no? ahorita estamos mandando un mensaje de optimismo ¿por qué? porque con este y se llama Perú que es super pilas no queremos que la gente se vea o tenga un poquito de pesimismo lo que queremos transmitir es optimismo ¿no? la única forma de luchar es siendo optimista de repente y no sé si vamos a empezar a buscar el video para verlo un poco porque en estos momentos es necesario llenarnos de energía y de optimismo ¿no? sí es cierto porque cuando tú eres optimista pues luchas ¿qué tal si lo vemos y después lo comentamos? lo vemos claro claro que sí vamos vamos cosechando mis mares sembrando mis tierras quiero más a mi patria mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud vamos Perú es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú atesora en sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano y en la sierra bravía la nieve perpetua es bandera de paz la montaña en sus venas guardaba el petróleo de nuestro mañana y la tierra serrana nos da manos llenas el acero y se llama Perú versión festejo es un video ¿por qué no hiciste el video con el ritmo original? ¿qué? ¿por qué no hiciste el video con el ritmo original? ¿por qué? porque lo que queremos es llegar a los jóvenes entonces si queremos hacer algo que los jóvenes sigan y oigan dentro de lo criollo lo más adecuado lo más adecuado es la música afroperuana ¿por qué? porque puede entrar a discotecas puede entrar entonces lo que nosotros buscamos es que que todo el público este lo vea ¿no? entonces meter un valses en las radios o en discos es un poquito complicado ¿no? también estamos trabajando en eso debe haber una forma hay formas para que sea más digerible para el público nuevo el vals este pero vimos que lo más idóneo es hacerlo bailable y la forma bailable peruana de por sí por ley es el festejo ¿y qué ha dicho tu papá? mi papá conoce la versión ya a tiempo la idea y le encanta a él él lo ha escuchado y le gusta a él no es muy muy de fusiones pero cuando escuchó este y se llama Perú este le encantó le encantó porque le pareció bien criterioso este además lanzado en estos momentos si el y se llama Perú y también contigo Perú son con unas letras muy inspiradoras ¿no? si en serio en serio si nosotros nos sentimos muy contentos que la frase contigo Perú que le pertenece a mi papá en estos momentos se haya vuelto un sinónimo de de fuerza ¿no? una suerte de hashtag después del después del este una sola fuerza el hashtag de apoyo más grande es contigo Perú ¿no? entonces este bueno en esta ocasión si nosotros estamos permitiendo que se use esa frase porque también queremos que 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 el público se una con esa frase tan tan genial de apoyo ¿no? entonces si esas dos canciones este son las que más hacen tocan fibras ¿no? ¿y cuál es el estilo musical? ¿cuál es el la personalidad musical que quiere proponer Marco Polo Campos? mira yo lo que lo que quiero hacer porque tradicionalista no eres no no si en realidad si ¿cómo se escucha? a ver yo te explico un poco lo que yo quiero hacer es volver a hacer música criolla digerible ya de repente este algunos amigos músicos no van a estar muy de acuerdo con lo que diga pero yo soy de las personas que piensa al igual que mi papá que la música criolla comenzó a decaer cuando se comenzó a estilizar entonces yo lo que quiero es de pronto incluir instrumentos pero no cambiar la armonía no sé si me dejo entender o sea ha habido mucho acorde de de Buzanova de jazz de Nueva Trova en el acompañamiento de la música criolla a partir de los años 80 y eso hizo que que no sea muy digerible para el público común y corriente que de por si es lo simple entonces eso es lo que yo quiero devolverle su piano su guitarra sus acordes naturales y y devolverle la simpleza y si hay que modernizarlo lo modernizamos con instrumentos pero con la armonía no las no nos tocamos porque al final van a sonar dos canciones a la vez la que te hace el guitarrista y la que está cantando encima del cantante y la gente se mete un arroz con chanfaina en la cabeza entonces lo que queremos es volver a raíces pero modernizarlas a la vez no es cierto entonces eso es lo que queremos retomar ese es yo creo que el camino al que al que tenemos que apuntar y con eso voy a completar la misión que por tanto tiempo ha luchado papá y no solamente valses todos los géneros valses festejos guainos todo 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 lo que todo lo que que hay y si hay que fusionar este se hace pero con criterio con criterio ¿por qué? porque el vals siempre ha sido o la música siempre ha sido una música de fusión porque hay mucha gente que te dice no pero esto no es un vals neto bueno si quieres un vals neto vete a Viena pues no si quieres una polca neta pues no te quedes en Perú vete a Alemania y un afro vete a África entonces el vals siempre ha asimilado otras otras cosas pero hacerlo con criterio claro criterio e identidad entonces eso es lo que lo que quiero hacer y definitivamente captar al público joven porque si el público joven no lo comienza a escuchar ahora de cada 20 años ya no vamos a estar hablando ni siquiera del recuerdo de la música criolla mencionaste también que tu padre siempre estuvo pendiente interesado en buscar nuevos talentos en abrir escuelas no se si esta ahora tiene la escuela si tenemos contigo Perú y luego tu quisieras tomar la aposta de esto si en eso estamos en eso en eso estamos estamos cuidando su legado no este sin ninguna suerte de interés sino simplemente cuidar el el legado que el que el esta esta haciendo que esta dejando que es bueno uno de las pocos este institutos o escuelas donde se cría la música criolla y es uno de los poquitos lugares donde se lucha por sacar nuevos nuevos talentos y hay gente niños que tu te impresionas donde funciona estarnos en la iglesia san jose de jesús maría porque antes estuvimos en el centro de lima claro estuvimos en el centro de lima ahorita estamos ya en la iglesia este san jose es una escuela que ya tiene pues más de 35 años y que oficialmente como escuela pero desde antes desde siempre mi papá ha impulsado la carrera de los de los y las grandes cantantes actuales no entonces como se mantiene creo que las municipalidades aportan dependiendo de donde está es una suerte de sponsor las las municipalidades este ahora está jesús maría ahorita está jesús maría pero auspiciada por la municipalidad de lima entonces este estamos buscando varias varias no solamente municipalidades sino instituciones que puedan ayudarnos a a mantener esto llegan los niños llegan los jóvenes y se les enseña que primero que nada se les enseña a cantar a llevar el ritmo el matiz de la música criolla bueno se les enseña música mucha música muchas canciones muchos autores bueno los niños saben de que autores cada cada canción es importante es muy importante sobre todo dentro de la tradición criolla siempre siempre se ha respetado mucho al autor y siempre tú eres un cantante criollo te dice del maestro Felipe Pinglo Alva del maestro Pablo Casas del maestro Luis Abelardo y de ahí te presentan la canción claro porque usualmente más damos un poco de importancia a los intérpretes y nos olvidamos de los compositores sí exactamente exactamente y hay mucho compositor que se merece ser nombrado de repente mi papá no es una persona que corra con esa suerte pero mi papá siempre ha luchado porque los demás si bien a mi papá no se le nombra siempre pero es porque ya todos más nombraditos ya saben pero mi papá siempre ha luchado porque el nombre de sus colegas siempre esté ahí entonces sí eso es una de las cosas que se habla esa misión importante que tiene Marco Polo Campos y finalmente hay que resaltar y reafirmar que tu padre está bien que está bien cuidado que todos sus hijos siempre están con él cerca que se han mudado hasta algunos o van para ahí y también tiene gente que lo cuida y que no estén dando importancia a estas redes sociales que a veces informan cosas y hasta estos videntes que salen cada año estos videntes deberían decir cómo se puede ganar la tinca de verdad ellos deberían vivir en opulencia y saber los resultados de fútbol y saber todo eso pero a ver seguro estos videntes dijo lo que iba a pasar con las lluvias ninguno pero si cuando dicen que tal persona va a fallecer y arman todos los laberintos y esto si lo tengo que decir tal cual se dijo se dijo que mi papá iba a fallecer antes de que acabe el 2016 y le dieron una cobertura increíble a esa noticia yo el primero de enero del 2017 ya si no me aguanté y posteé un mensaje al vidente porque y para toda la gente o sea que se den cuenta de que de que de que eso no es cierto y que eso como te dije en alguna ocasión si tú dices algo que no es cierto de una persona por más vidente que sea eso está penado porque es difamación y la constitución no avala el talón que me voy a cansar de decir eso de eso de verdad Marco muchísimas gracias por tu presencia en los desayunos de Correio muchísimas gracias éxitos en tu carrera muchas gracias y quiero agradecerte a ti agradecer muchísimo a PB Producciones a Pepe Viera a Alonso Arroyo este a Paulita a Fabio a toda la gente que ha hecho posible este video y por favor vean las redes búsquenlo en Facebook en Youtube Marco Pueblo Campos y se llama Perú festejo y súbanse las pilas vamos a subirle la moral a Perú y vamos a ayudar con pilas y sabiendo sintiéndonos orgullosos de lo que tenemos y sabiendo por qué vale tanto nuestro país muchísimas gracias Perú una sola fuerza para todos gracias Marco nosotros ya nos vamos ya vienen los deportes las entrevistas con los protagonistas de la noticia la actualidad informativa en los desayunos de Correo Yucid siempre con lo último del espectáculo análisis polémica y entrevistas con grandes deportistas todo lo que quieres saber sobre deportes los desayunos de Correo Yucid la actualidad con nombre propio de lunes a viernes a las 8 de la mañana Hay 8 maneras de conquistar el mundo UCIL presenta sus 8 facultades Arquitectura Urbanismo y Territorio Ciencias de la Salud Derecho Educación Administración Hotelera Turismo y Gastronomía Humanidades Ciencias Empresariales e Ingeniería Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras Emprendedores que forman emprendedores usil.edu.pe Correo es actualidad Correo es investigación Correo es análisis Correo es política Correo es el Perú Correo cambió para ti Las entrevistas con los protagonistas de la noticia La actualidad informativa en los desayunos de Correo y UCIL Siempre con lo último del espectáculo Análisis, polémica y entrevistas con grandes deportistas Todo lo que quieres saber sobre deportes Los desayunos de Correo y UCIL La actualidad con nombre propio De lunes a viernes a las 8 de la mañana Hay 8 maneras de conquistar el mundo UCIL presenta sus 8 facultades Arquitectura Urbanismo y Territorio Ciencias de la Salud Derecho Educación Administración Hotelera Turismo y Gastronomía Humanidades Ciencias Empresariales E Ingeniería Estudie en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras Emprendedores que forman emprendedores UCIL.edu.pe Correo es actualidad Correo es investigación Correo es análisis Correo es política Correo es el Perú Correo cambió para ti Las entrevistas con los protagonistas de la noticia La actualidad informativa en los desayunos de Correo y UCIL Siempre con lo último del espectáculo Análisis, polémica y entrevistas con grandes deportistas Todo lo que quieres saber sobre deportes Los desayunos de Correo y UCIL La actualidad con nombre propio De lunes a viernes a las 8 de la mañana Hay 8 maneras de conquistar el mundo UCIL presenta sus 8 facultades Arquitectura Urbanismo y Territorio Ciencias de la Salud Derecho Educación Administración Hotelera Turismo y Gastronomía Humanidades Ciencias Empresariales Ingeniería Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras Emprendedores que forman emprendedores UCIL.edu.pe Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días Bienvenidos al bloque deportivo de los desayunos de Correo y UCIL Como siempre los acompaña Renzo Dulante este humilde servidor junto a Vanessa Herrera ¿Cómo estás, Vanessa? Hola, ¿qué tal, Renzo? ¿Cómo estás? A dos días del partido en Turuguay la gente sigue conversando mucho de ese tema Se saca la calculadora se habla de matemáticas y de eso precisamente vamos a hablar más adelante ahora vamos con los titulares Los hinchas justamente, Vanessa empiezan a sacar la calculadora tras el triunfo sobre Uruguay las esperanzas han vuelto de a pocos para la selección peruana de cara a Rusia 2018 Argentina quiere reducir la sanción a Lionel Messi la Asociación de Fútbol Argentino aseguró que es abusivo el castigo a la pulga y ya apeló para bajar la sanción Cristiano Ronaldo ya tiene su aeropuerto el crack portugués reinauguró el aeropuerto de la ciudad de Funchal en Madeira donde nació y creció CR7 y ahora como siempre les presentamos la portada del diario El Bocón arduo camino a Rusia 2018 nos dice hoy la portada Renzo y es bastante arduo como lo dicen a pesar de que el próximo partido es ante Bolivia y muchas personas ahí pueden decir que se nos viene un partido fácil no lo creo así y bueno lo que se nos viene después ya ni decirlo quedan cuatro finales es complicado lo que se viene a Perú pese a que como tú lo mencionas viene Bolivia primero en el papel es el equipo ganable o es la selección ganable luego Ecuador en Quito luego Argentina en Buenos Aires y finalmente ante Colombia en Lima lo demás bueno ya lo mencionas esto es bastante complicado estamos a cuatro puntos ahorita del quinto puesto pero también sabemos que Argentina y los demás equipos que vienen peleando no van a quedarse ahí cierto que mejor que seguir hablando de eliminatorias todavía tenemos el rezago pues de este de este triunfo peruano de esta fecha doble de eliminatorias y que mejor conversar con alguien que sabe que sabe de eliminatorias no solamente de Perú sino de diversos rivales de Uruguay sabe bastante porque es uruguayo sufrió un poco la derrota también de su selección aquí en el Nacional está con nosotros el día de hoy el profesor Claudio Techera ¿cómo está profe? buenos días buenos días un placer como siempre estar acá que digamos un poco mi casa también ya venía muy seguido creo que es la tercera vez que nos acompaña por aquí o cuarta de repente y bueno en principio en primer lugar ¿qué le deja la fecha doble de eliminatorias con resultados en donde en donde una Argentina por ejemplo vuelve a caer en La Paz Chile se consolida en casa Uruguay perdón Perú reivio un poco con Uruguay sí, claro más o menos eran los resultados que yo preveía ¿verdad? creo que el único resultado que a mí me llamó un poco la atención fue el de Ecuador-Colombia me parece que tenía que dar un poco más tenía la oportunidad Ecuador de poder volver a esa senda de sumar que no lo ha hecho y creo que le va a costar mucho volver a hacerlo pero digo después más o menos era lo que yo pensaba ¿verdad? que Argentina pudiera perder perdón con Bolivia y que Uruguay para mí no sumaba lo lógico también era que Brasil gane sí, creo que sí gane y fácil cero puntos hizo Uruguay en esta ficha doble ¿también preveía eso? sí no, no porque pensé que Uruguay iba a jugar de otra forma contra Brasil pensé que que el maestro iba a a plasmar otro equipo un equipo que pudiera atacar a Brasil y y no que fuéramos defendernos en el centenario ¿los uruguayos se imaginaban los puntos ganándolos en en Montevideo con Brasil? sí, claro o en Lima no en Lima no, no, no en Lima no, no, no en mi caso no mi caso era que le ganábamos a Brasil o sumábamos con Brasil y luego veníamos a Lima digamos un poco más descomprimidos entonces es cierto porque yo he hablado con un par de periodistas uruguayos y nos decían ciertamente para nosotros pese a que nos ha ido bien en Lima el ir a Lima es un partido perdible posiblemente perdible esos puntos no los no los sumamos como fijos sí, no, no yo lo pensaba sí, inclusive lo pensaba la clasificatoria pasada cuando cuando nos tocó ganarle pero veía que iba a ser un partido complicado también por como estaba dado el escenario pero bueno Uruguay aparte de no jugar bien como lo está haciendo encontró un Perú que digamos asoció bastante bien ¿y Uruguay no juega bien en serio? no, no me pretención porque Uruguay me ha gustado desde hace buen tiempo que revivió un poco Uruguay claro, pero es muy difícil perdóname que te corte Renzo que juegue bien cuando pone vos fíjate el equipo que pone Uruguay Uruguay no pone ninguno que pueda dar dos pases y dependemos de Cavani y de Suárez y de lo que Godín le pueda pegar lo más lejos posible de la área o sea, pelotazo para Cavani y Suárez pero que Uruguay ha sido vertical toda una vida pero de otra forma haciendo por banda tratando de de tener un fútbol un poco más fluido pero no con cuatro estructuras en la mitad de la cancha de los cuales casi ninguno de los cuatro tiene una buena actualidad y de los cuales tienen un recambio que puede ser mucho más importante para Uruguay con jugadores de mucha más jerarquía y con mucho más fútbol ¿no? en realidad no noté mucho fútbol de Uruguay y se sentía muy tibia la participación del equipo Charruá más allá de los últimos minutos en donde se levantó un poco tras la expulsión del jugador uruguayo en verdad esperabas esto tener un equipo con una presentación bastante tibia por ahí solamente esperando a ver qué es lo que le propone el equipo rival que en ese caso fue Perú si claro me sorprendió los primeros minutos que como también lo había un poco hablado yo antes en la previa que si Perú perdía cerca de su zona de defensa de la pelota Uruguay lo iba a complicar y fue lo que pasó los primeros 5 o 6 minutos pero después cuando tanto y cuanto Perú empezó a tomar la pelota empezó a hacer hacerlo con un juego elaborado sobre todo si bien no aparecía tanto Cuevas si Carrillo lo hacía y Flores también con un Tapia muy firme con un Yotún que tiene una exquisita pegada y con una pareja de centrales que en el primer momento si bien tuvo alguna flaqueza pero después se complementaron muy bien y para mí fue el punto alto Rodríguez de lo que fue el equipo para continuar con Uruguay también pasar a hablar de Perú y las posibilidades que tiene hablamos de la matemática para cerrar el tema de Uruguay por ejemplo que en teoría tiene 23 puntos Perú tiene 18 si es que se complica un poquito podría ser un rival que se le alcance claro si es que nosotros empezamos a soñar con el tema de las matemáticas y todo pero Uruguay por ejemplo le toca Argentina en Montevideo le toca Paraguay en Asunción Venezuela Venezuela y Bolivia al final yo con esos rivales pese a que los dos primeros son los más complicados con los dos últimos ya había Uruguay pero vos ponle el peor escenario vamos a poner el peor escenario de Uruguay que le gane a Bolivia nada más igual podría ir al Mundial 26 puntos 26 puntos para 26 puntos sí claro que se complicaría bastante pero digo hacer la sumatoria de Perú de 26 puntos de Perú ¿cómo serían? ¿cómo lograría 26 puntos Perú? ganando por lo menos dos más para Bolivia para mí le tiene que ganar si o sí si querés ir a un Mundial a Bolivia le tiene que ganar y lo tiene que ganar y a Colombia también ganar los dos partidos de local con Bolivia y con Ecuador pero vamos a ir sumando de ahí ¿cómo va? ahí sería 21 puntos ¿verdad? sí después vas a jugar Argentina vas a jugar Ecuador en Quito te soy sincero 22 puntos vamos a ponerle que le empata a Ecuador el Perú te soy sincero hemos hecho la verdad hemos jugado un poco con los puntajes que este gane si el otro equipo gane nosotros ganamos y si no hacemos 9 creo que Perú no clasifica no claro que no pero es que no clasifica Perú tiene que ganar 3 partidos no puede ganar después de los 3 puntos que tiene Uruguay ya con Bolivia seguro sumarle que por lo general no pierde con Paraguay 4 que no pierda y hagan ese famoso encuentro que hacen siempre con Argentina 5 lo estaría posicionando con 28 ya Uruguay ¿verdad? que sería el peor de todo vamos a poner que es el peor de todo y nos estamos olvidando del fantasma de la FIFA que va a aparecer con una sábana blanca cuando se complica Argentina sacándole otra vez los puntos a Chile y por ende a Perú que le rebota eso mucha gente no lo ha dicho se olvidó no lo ha dicho pero creo que por reglamento y no lo hemos mencionado pese a que incluso la FIFA ya lo decidió a ver Bolivia reclamó incluso los puntos no, no ya reclamó y hay 4 selecciones que se sumaron ahora a lo que es el reclamo sintiéndose agraviadas y ya han ido al TAS al tribunal al TAS que es donde te decide todo porque igual de la FIFA olvídate que la corrupción más grande que ha existido en toda empresa es la FIFA en el mundo en el mundo no tenga ninguna duda fuera del micrófono te dije atrás de quién pero digo no se dice pero digo imaginate con un problema con un reglamento que te dice que podés restarle puntos a un equipo infrator pero no podés perjudicar a equipos directos en esa lucha entonces acá hay perjudicados en este momento Argentina ha perjudicado porque estaría adelante de Chile al darle puntos a Chile y a Perú Argentina vamos a olvidarnos porque Perú en ningún momento protestó Perú Perú le cae en los puntos que está muy bien lo de Perú en ese momento tiene una expectativa digamos pero pero a Chile el tema va a ir contra Chile y a Chile en este momento estaría abajo de Argentina le caerían dos puntos estaría abajo de Argentina estaría abajo de Argentina que si te suena la palabra Argentina ahora el TAS siempre demora algunos meses en dar su resolución el TAS demora hasta que se definan estas próximas dos fechas que vienen y ahora que no está Messi Argentina se puede complicar con Uruguay y también le pueden decir no, ya lo castigamos con Messi hay muchas cosas que políticamente a veces están por abajo de la mesa está castigado con Messi y nos vamos a castigar también con los de Chile vamos a tratar de ser coherentes en un montón de cosas ¿quiénes han sumado el reclamo al TAS? se sumó Colombia se sumó Paraguay se sumó Argentina y Ecuador y me habían dicho que Ecuador también Uruguay creo que no se sumó al final pero ya se sumó Argentina y Colombia y Ecuador y Ecuador pero vamos a dejar eso de lado no, no, no vamos a dejar eso de lado porque para mí te voy a decir el escenario como es para mí la próxima fecha termina 21 Perú 20 Ecuador 22 Argentina y 26 Uruguay o sea Ecuador no suma no nos suma ni Argentina para mí no suma ni Bolivia ni Argentina Ecuador juega ni Brasil y después juega Paraguay Chile ¿verdad? sí sí Chile y Paraguay Chile es local Chile es local está todo bien puede ganar pero ponele que si gana se acomoda y si llega a empatar o gana Paraguay suma otro intruso más a lo que es esta competencia porque quedaría también Paraguay junto con Perú claro porque Paraguay también tiene 18 puntos y ahí es la fecha que define muchas cosas es Paraguay y Uruguay y la Argentina y el Ecuador el Ecuador Perú lo clarísimo es que el peor escenario es que lo ves a Uruguay peleando repechaje que yo para mí lo dije hace un tiempito ¿va a pelear no en repechaje? sí yo dije que es una hazaña si vamos sin repechaje si fuimos toda una vida con repechaje nosotros nosotros tuvimos 21 puntos en la clasificatoria pasada que si sumábamos 5 o 6 estábamos en el mundial no sumamos sumamos 2 y terminamos arañando otra vez para ir a un mundial y si seguimos así nosotros y con esta memoria futbolística y en este mismo camino vamos a ese por eso te digo sería el peor escenario que Argentina le gana a Uruguay para Perú te estoy hablando porque lo pone de rival directo con Uruguay y creo que Uruguay en los papeles a veces puede tener con Venezuela y con Bolivia puede tener un rival más accesible que lo que pueda tener en Argentina y Ecuador Perú pero para mi Perú si sigue teniéndote caudal de fútbol lo va a llevar el fútbol a estar peleando cosas ¿Colombia no es un rival que se le puede alcanzar? y Colombia está Colombia Colombia tiene dos partidos que puede ser una bisagra Colombia juega con Uruguay también y de ahí juega con Brasil si Uruguay y después con Brasil ¿verdad? no primero con Venezuela primero juega con Venezuela y de ahí juega con Brasil de local ponele que hay los sumas con 27 primero con Venezuela de visita y de ahí de local con Brasil y después las últimas dos las últimas dos con Paraguay de local y de aquí con Perú puede ser dos puntos Colombia también tener 26 y Paraguay de local son 29 bueno estamos hablando de matemáticas pero vamos a hablar de lo futbolístico ha crecido muchísimo después de la Copa Centenario Perú y ha sumado jugadores a ese plantel que es importantísimo y si vamos a hablar de lo futbolístico hace rato escuchaba como conversaban ustedes y hablaban del partido de Perú ante Bolivia y daban por hecho que ese partido se tiene que ganar y yo recuerdo los partidos entre equipos que en teoría deberían ser más ganables y son los que más complican a Perú sin duda sin duda Perú pierde para mí a Guerrero que en este momento no tiene para mí en este plantel que tiene hoy llamado Gareca no tiene sustituto natural para mí porque muchos me dicen Ruidía y yo digo que Ruidía no es ni la primera alternativa de Gareca Ruidía no es el primer cambio en Perú hace mucho tiempo es por gusto de Gareca a mí me gusta mucho Ruidía pero digo va a tener que llamar a alguien de afuera va a tener que llamar ¿a quién puede llamar? yo lo traería la gente ha especulado yo lo traería a Pizarro yo lo traería a Pizarro sí a Pizarro se habla también de Farfán no no Farfán también puede estar pueden estar los dos en la selección pero digo a mí me dice natural cómo juega Perú con un pivot y eso yo lo traería a Pizarro pero por ejemplo tú me estás hablando de lo que conoces a Gareca que no le gusta a Ruidías sí tú conoces no 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 conozco que no le gusta pero te lo estoy diciendo por lo que he visto claro por lo que ves ahora por lo que ves Gareca llamaría a Pizarro o a Farfán por ejemplo sí tiene espalda para llamarlo tiene espalda para llamarlo no tenga ninguna duda Ricardo ha ganado mucha espalda en este último tiempo y tú crees que la afición peruanal lo criticaría ese llamado a Pizarro lamentablemente es un delanterazo Pizarro pero le ha criticado muchas cosas pero Gareca a muchos que hemos por momentos dudado de lo que estaba pasando en Perú nos ha dado a entender que estábamos equivocados yo me sumo a muchas cosas que yo pensaba y que hoy han cambiado vamos a ver cómo llega para ese momento también porque ahorita estamos hablando de agosto capaz que en agosto el tiempo como yo digo el presente estamos hablando de hoy porque justamente Pizarro por ejemplo hace dos fechas fue continuamente elegido el mejor de la fecha en la Bundesliga claro pero no estamos hablando de una persona acá Clavio no se fue con un problema de disciplina y nada por el estilo fue una decisión del entrenador y yo lo he visto muy maduro estamos hablando de un peruano que si no es el más exitoso pega en el palo no 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 es por eso te digo no estamos hablando de una cosa que esté muy fuera de lugar estamos hablando por un partido en especial estamos hablando para sumar es bueno sumar también es bueno darle posibilidad a gente que nunca estuvo cerca de estar en esa gran fiesta que es el mundial de darle posibilidad de que también recapaciten porque van a venir a un escenario distinto tanto Pizarro como Farfán sería un poco contradictorio también porque si en su momento desistió de él ahora volverlo a llamar por un pero de repente lo que eligió lo que eligió en su momento es que había gente que estaba más capacitada que él y que había que probar otra cosa y le funcionó en su momento también convocó a Bulos convocó a Da Silva creo también que podría ser otra opción pero no tenga ninguna duda en el proyecto y en la visión seguramente por la cabeza de Gareca está pasando Bulos o Da Silva es que principalmente Beto Da Silva pasa por la cabeza de Gareca también que está jugando porque incluso estando Ruidías y Beto en el banco de suplentes Gareca preferido a Beto bueno entonces no estoy equivocado en lo que yo digo que tenía mucha crítica que dice no ahora Beto está lesionado ahorita sí y agosto y agosto no y vamos a ver si está jugando porque no es fácil agarrar llegar recuperarse y empezar a jugar Gremio contrató hace poco a Lucas Barrios no un delantero de selección es que a él le va a costar mucho jugar el Gremio esté bien físicamente o sea es muy difícil subiendo suplente y Gareca no creo que lo llame porque ahí sí defraudaría toda la constancia que ha tenido al declarar él diciendo que no quiero tener jugadores que no juegan hay que ver también la actualidad de Farfán en ese momento para mí Farfán sigue siendo el mejor jugador que tiene ¿sí? ¿tanto así? ¿más que Guerrero? sí para mí sí pero por mi gusto futbolístico ¿verdad? y creo que tenemos que apoyar a que Cuevas sea un jugador de selección que hasta ahora no lo ha sido ha sido muy 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 Cuevas no ha sido muy por momento y por momento no para mí contra Venezuela y contra Uruguay no jugó bien Cuevas yo creo que está asentido todavía todo lo que uno quiera poner pero a mí me parece que la barista mágica que tocó en ese momento que son cosas que pasan en el fútbol y la entrada de Hurtado lo que pasa es que en realidad como que juegan muchas cosas bueno a favor en contra todo pero juegan muchas cosas ya cuando por ejemplo Cuevas ya lo conocen ya lo marcan más ya lo marcan distinto lo marcan de a uno de a dos Cuevas si estás un poco sentido de repente no juega tan bien puede ser pero el fútbol de Perú ya últimamente ha pasado por Cuevas ha sido muy importante pero ¿se fue Cuevas? que yo miraba la tribuna y miraba a mis compañeros que estábamos en el estadio y era que se había terminado el mundo y entró Paolo Hurtado y fue para mí no no pero para mí fue el que hizo jugar a todo el equipo hizo jugar a Corso que bueno que esté bien Paolo Hurtado lo instaló a Corso pero es que Paolo Hurtado no tenía con quién jugar no tenía como es el juego de Paolo Hurtado dicen no que frío Paolo Hurtado es un jugador que juega al fútbol es un jugador que se da al compañero que tiene más cerca es un jugador que tiene mucha utilidad no pasa por frío por caliente por lo que sea es un jugador que vive con la pelota y que vive del fútbol y si vos se la daba a una persona que no te la devolvía redonda a Hurtado se le complicaba muchísimo pasa lo mismo con Carrillo o sea hay que entender eso muchas veces hay que por eso yo digo no lo vayan a cansar a Cavani y a y a y a Suárez por favor que se aburren no quieran venir más a Uruguay por favor ¿En Uruguay? y claro que entre pelota de punta para arriba mirá que no es fácil vos tenés que Messi lo que pasó con Messi en Barcelona que es distinto de los juegos si imagínate en los dos lados pero vos que te parece que lees de lo que pasó con Messi cuál es tu lectura de lo que pasó con Messi no claro ya está Bartol si vos te a Messi lo has visto mirá que yo lo he visto que lo han destruido en Europa en donde sea en Champions con un árbitro nunca lo vi faltarle respeto a nadie y se la toma con un Leymann que es lo más cerca que tenés de una cámara que podés seguir ¿se ha hecho expulsar? dijo no quiero basta por favor como dijo en el momento que renunció y después volvió a la selección está cansado de todo lo que es la conyuntura que tiene hoy el fútbol argentino no tenga ninguna duda igual critican estando o no estando Messi ahora veo que la gente bueno hinchas por redes sociales que se quejan porque no está Messi pero cuando estaba también lo hacían lo querían sacar no dijeron que no viniera nunca más a la selección Messi pero digo los jugadores también pasan por momentos que no tienen ganas de venir a su selección somos todos los seres humanos muchas veces capaz que es un trabajo bueno sabes que me tocó con tres compañeros o tal cosa y uno se siente es cierto y prefiere dejar los lugares de trabajo muchas veces porque no se siente cómodo son todos seres humanos con distintos tipos de presiones y cosas lo de Messi eso no pasa ni por lo económico ni por temas que tenemos diario el ciudadano común pero pasa por sentirse feliz en un lugar son todos seres humanos pero en verdad me ha asombrado mucho lo que acabas de decir de Cueva porque creo yo que a mí particularmente si me gusta y creo que a todos los peruanos también no si Cueva estaba tirada en el suelo y todo el mundo era Cueva Cueva salió aplaudido yo lo conozco a Cueva o sea nosotros tuvimos la suerte de tener en su comienzo a Cueva lo conozco muchísimo a Cueva para mí es un jugador que tiene que dar muchísimo más no lo veo en la selección como lo veo en su equipo y a mí muchos me dicen no pero Cueva ya es uno más es lo mejor que le puede pasar a Perú y yo pregunto Cueva no será uno más porque el equipo tiene un nivel muy bueno como tuvo otro día y es muy bueno que no sea dependiente de Cueva pero es lo mejor que le puede pasar a un equipo de fútbol fijate como están sufriendo en Argentina porque le falta Messi ¿sabes lo fuego que sería? ¿sabes qué? cuando salió Cueva otro día perdemos 10 a 0 y no perdió lo dio Vettel con autoridad eso es buenísimo para Gareca para Gustavo para todos porque en realidad si preguntas cuál es el mejor el jugador que más destacó en realidad también se me complicaría porque siento que todos estuvieron en un nivel muy bueno pero vos no nombrabas a Cueva como figura en ese partido no, no contra Uruguay ¿y en Venezuela? en Venezuela tampoco no, tampoco entonces no estoy equivocado no, por supuesto pero una cosa no tiene y me parece que ¿sabes qué partido para mí jugó fue desequilibrante ante Cueva Paraguay Paraguay claro decime antes y después te lo digo así decime antes y después analízalo como tiene que ser yo no me llevo por el marketing por lo que o sea yo soy una persona que trabaja dentro de esto ¿sí? como digo muchas veces Aracaheta ese chico que entró y el otro y el Burreta Vizcaya son figuras en Brasil son más figuras inclusive que Cueva vos lo veas las cosas tienen una trascendencia tremenda y son terrenales cuando ven a Uruguay o sea para mí le dieron mucho fútbol y tienen que jugar en Uruguay pero digo no es una cosa que dependan de de ciertos jugadores Guerrero fue Guerrero sí a Guerrero lo podés nombrar en distintos partidos y sabés que figura también me ha llamado la atención también lo que dices de Messi en donde regresaría para última fecha y la antepenúltima que es contra Perú no estaría aunque ya la AFA ha ido a no le van a bajar la sanción a FIFA no le van a bajar la sanción y fíjate con quién regresa porque justo precisamente en Uruguay que es uno de los equipos que está también ahí peleando regresa con Ecuador con Ecuador a nosotros que no juegue Messi pero no crees que le va a bajar la sanción no 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 es que no ¿por qué le vas a bajar la sanción? le bajaste a Suárez le bajaste a Neymar le bajaste a Medel ¿a quién le bajaron la sanción? Lo de Suárez fue catastrófico o sea que pasa que hay un antecedente con lo de lo de Suárez fue criminal lo de Suárez lo de Suárez fue criminal lo expulsaron lo echaron del país no le juntaron una concentración no lo de Suárez fue criminal no no lo de Suárez fue una cosa ahora lo que hizo también es de las cosas más feas que he visto en el fútbol con lo que le dio pero faltar el respeto a un árbitro o sea que mejor preferís vos que yo diga no 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 todos los disparates que dijo Messi a que intenten morderte ahí a vos te parece mucho más las dos cosas las dos cosas son fuertes en verdad tengo que comparar pero no son ni nueve fechas lo de Messi te lo digo así de lo de Suárez y todo lo que hicieron de los meses que lo sacaron del fútbol a él lo sacaron lo sacaron de de todo es decir que tiene un coraje es un fútbol distinto que volvió a todo esto porque no sé cuántos jugadores regresarían de lo que le pasó a Suárez y ahora Messi que le diga un impropelio dentro del fútbol que lo decimos cada cinco minutos y lo hacemos cada cinco minutos es también un poco este y ese un poco de los que son los famosos códigos del fútbol que digamos mucha gente no lo entiende dice ah pero él está diciendo que faltarle respeto a las personas te lo digo que un árbitro a mí me ha dicho mil veces cosas peores que lo que le dijeron a Messi mil veces me ha dicho me ha dicho un árbitro y está bien ahora como que las cosas han cambiado la gente está más es porque están enfocándose en la boca a Messi y te digo más lo que lo complican a Messi son las mismas prensas argentinas que pasó 500 veces rarísimo lo que decía Messi lo otra vez también eso no pero está bien porque creo que la prensa tiene la libertad de poder expresar lo que ellos quieran pero digo la coyuntura en este momento en la Argentina fíjense hoy el presidente de la AFA es un el nuevo presidente manchado dirigente el que salió ayer de segunda división tiene no sé cuántas denuncias de corrupción y no sé cuántas cosas es el yerno del que es presidente independiente hoy también o sea es complicado es complicado Argentina está pasando por un momento que FIFA está en desacuerdo totalmente con Argentina no por eso FIFA lo suspende a Messi sino que creo que está enfrentado también y eso se ve reflejado también en cómo cómo se para el equipo también porque no es que guste tampoco mucho a Argentina pero aparte dicen desde el tema hasta de la logística de Argentina lo ha dicho Messi lo ha dicho Macherano estar sentado en el suelo en un aeropuerto porque no tenían y no sabían en qué avión se subían el avión de Chapecoense que pasó esa tragedia tuvo 15 minutos que le pasaba lo mismo a la selección argentina no voy a valorar la gente por lo que vale pero estaba con jugadores imagínate lo que hubiese sido si le pasaba eso a una selección con las estrechas con las cosas por una tontería de irresponsabilidad de tanto de las asociaciones que manejan todo eso te cansa y vos después vas a Europa y tenés una vida que te mandan un vuelo privado te cuidan te miman te pagan como tienen que pagar y vos les devolvés con lo mismo pero digo tenés que también ver eso que viajan montones de kilómetros para ir y venir que todo lo quisiéramos hacer pero digo es complicado bueno profe de verdad me ha encantado esta charla nos hemos puesto a conversar de fútbol como si estuviéramos en nuestra casa y de verdad esto seguramente es lo que le gusta a la gente hablar un poco de la matemática de las otras selecciones de lo que pasa en el fútbol en general de la AFA de la FIFA de todo un poco bueno y se nos ha quedado 8 minutos en el tintero pero ya estaremos y de lo que están peleando en los próximos días para mí de lo que están peleando que viene con con mejor fútbol vamos a sacar a Brasil ya lo veremos dirigiendo ya o por el momento está no, no soy muy malo yo como técnico yo crié a mi hijo me pongo tranquilo que a Seba que me va mejor profe Claudio muchas gracias muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno nos vemos mañana así es hasta mañana chau Gracias por ver el video.